Querido pueblo ecuatoriano, a nuestras organizaciones de base, a los pueblos y las nacionalidades, a los campesinos, a los agricultores, a los montuvios, a los afros, encontramos en una situación tremendamente dolorosa en nuestros territorios el presidente de la república por imposición del Fondo Monetario Internacional en consecución de las políticas de Moreno de Lazo, él continúa con el extractivismo acabando nuestros territorios. Es tan vergonzoso en este país que cuando hay una constitución, hay una ley en donde obliga lo que tiene que ver con derechos de los ciudadanos a nivel individual, a nivel colectivo, debe hacerse por vía ley. En ese sentido, el presidente de la república a través del Ministerio del Ambiente lo que emite es un manual de consulta, lo que rompe con toda lógica de la constitución y además de eso, con todos los tratados internacionales. Y hay jurisprudencia por parte de la misma Corte Constitucional, caso 2019, donde la Corte Constitucional dice no se puede regular vía decreto, manuales, algún procedimiento menor a la ley, no se puede regular lo que corresponde a derechos. En consecuencia, el manual, en este sentido, emitido por el presidente de la república a través de su respectivo ministerio, es menos que un decreto por la cual el día de hoy vamos a presentar este recurso de inconstitucionalidad esperando que los jueces, apegados a la normativa, apegados también a decisiones internacionales, sepan llevar a cabo y que se pueda reducir el nivel de violencia que estamos teniendo en este momento en las comunidades como Espalo Quemado, Las Pampas, que empezaron con esta consulta que se va a dar el día de mañana y está previsto también para el día 27 en otro territorio. En consecuencia, para nosotros, los pueblos y las nacionalidades, está absolutamente claro, los derechos consagrados en la Constitución, artículo 57, está con absoluta claridad el numeral 7, debe garantizar una consulta previa, libre e informada, pero además de eso, no puede ser la consulta un mero requisito, sino tiene que ver con el consentimiento de ese territorio. Si al momento de ser consultado hay una afirmación o una negación, tiene que ser respetada en ese sentido. Por ello, para nosotros es vital el derecho a la consulta previa, libre e informada y consentimiento. Este hecho ya se dieron en el 2019, cuando derrogamos el decreto 95 y se reformuló el decreto 151, referente a petróleo y referente a la minería. En ese sentido, se quedó un claro hecho en esa mesa de diálogo, construir la ley de consulta previa, libre e informada, a la cual, más bien el presidente de la República, al cierre del año, de ese momento, Guillermo Lazo, al cierre del año, sacó el decreto 730. ¿Para qué? Para esquivar, evadir la responsabilidad de la consulta previa, libre e informada e imponer una lógica de la consulta ambiental. De la misma manera, el decreto 754, que en este caso la Corte Constitucional determinó, inconstitucional, por las cuales hay elementos jurídicos, hay antecedentes jurídicos, a las cuales exigimos que las autoridades del Estado, en este caso el gobierno nacional, que tiene intereses porque su familia, el grupo NOVIS, participa de capitales mineros en este país, no puede seguir teniendo como hacienda, no puede seguir pensando que es propietario de una hacienda. Son territorios de pueblos indígenas, de comunidades, de agricultores, que están dando de comer a las grandes ciudades. No podemos esquivar de esta responsabilidad. En ese sentido, este decreto, perdón, este manual del ministerio, lo que en el artículo 13, además de eso, es tan lesivo, donde dice que solo podrán consultar a las personas que han sido registradas. ¿Qué significa? Aquí va a haber una total intención. Solo registrarán a la gente que están de acuerdo. Y el resto de los ciudadanos, el resto de miembros que están en las comunidades que no están de acuerdo, simplemente va a haber un manejo político para las pretensiones del presidente de la República y garantizar la ganancia para su grupo económico. Presidente, pero antes de esto, tampoco se respetaba la consulta libre informada. Así es, no hemos tenido respeto. Por ello, la lucha del movimiento indígena ha sido durante toda la vida. En el gobierno de... Cuando empezó en el gobierno de Sixto Durán-Ballé en 1994, ya hay problemas en los territorios. No es reciente el problema minero. Desde 1994 hasta nuestros días, el problema minero se ha convertido en un problema del Estado, en un problema de una política de Estado, por la cual se tiene que destrabar garantizando derechos. En ese sentido, para los pueblos y las nacionalidades, en las circunstancias que estén, en los gobiernos que pasen, los derechos tienen que ser respetados. ¿Cuánto tiempo van a esperar a que haya una respuesta? Y en caso de que sea negativa, ¿qué harán? Esperamos que realmente la Corte Constitucional pueda fallar a favor de las comunidades, de los pueblos y las nacionalidades, sobre todo apegados a la Constitución y a los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano lo firmó en los años anteriores. Vamos a ver el tiempo que sea necesario. Inmediatamente nosotros, el día viernes, convocamos al encuentro nacional antiminero aquí en la ciudad de Quito, en las cuales tomaremos decisiones. Vamos a un proceso de resistencia y de lucha desde los territorios. Si tenemos que enfrentar desde las comunidades, desde los territorios, lo haremos. Vamos a un levantamiento en contra de la minería, pero nuestros territorios no pueden ser saqueados por las empresas transnacionales. No, no, no.